¡Hey mi gente bonita! Hoy vamos a hablar de las naves de soporte. ¿Cómo las suelo utilizar yo y por qué? Me gustaría también leer tu opinión, cómo la estás usando tú, porque yo sé que en ligas bajas quizás se van a utilizar de forma distinta y me gustaría saber un poco qué está sucediendo en ligas bajas. Ok, voy a comenzar con esta nave de soportes. Esta es una nave de soporte que hace daño, está enfocada a causar daño a los enemigos y yo pienso en lo personal que es muy efectiva solamente en dos modos de juego. Y ya te voy a explicar por qué. Combate a muerte y dominio. En estos dos modos de juego es donde me consigo en Liga Campeón más campers que hacen demasiado daño. Llámese hoy en día el Crysis con la Reaper, Siren, etcétera, que son robots que funcionan muy bien para campear y que la gente se esconde. Entonces lanzarle un ataque mortal con esta nave permite tener esa ventaja en tu partida. ¿Cómo la suelo equipar yo? Esto sí ya es algo muy personal, pero tenemos una opción que es sumamente buena. Esto es como una bonificación o una habilidad. Esto lo que hace es que coloca lento al enemigo y le permite que la nave espacial le cause más daño porque no puede escapar. Si en teoría funciona así, la duración del efecto son 6 segundos. Le puedes colocar inclusive 2. También hay unas opciones que tenemos por acá que lo que hace es que aumenta el daño. Fíjate, acá me dice 22K, que es bastante en ligas más bajas. Yo en campeón, cuando la uso en combate a muerte, la suelo utilizar de esta forma. Dos gravity amplifiers para que el enemigo se quede súper lento y un anti-jamming. ¿Y por qué un anti-jamming? Porque esto me quita el efecto cegador, sí. Y en combate a muerte y en dominio es donde más me consigo gente todavía usando las armas que ciegan en los titanes. Debido a eso, es que yo casi no utilizo este tipo de nave para hacer daño, para causar daño en mis gameplays. Porque yo juego es ofensiva de balizas. Y en ofensiva de balizas, ya más o menos te voy a explicar qué es lo que yo pienso. Yo te daría el consejo que te pongas a estudiar qué tipo de enemigos hay en tus gameplays y en tus batallas. Ejemplo, si tienes robots enemigos que son muy lentos, esta nave te va a beneficiar porque va a ser muy efectiva. Pero si en tu liga, en el modo de juego que tú utilizas, hay demasiados robots con velocidad. Yo en lo particular no optaría por esto porque no va a ser efectiva. Si yo te hablo de Angler, Ravana, Nether, Lynx, que son los robots que suelen escaparse muy fácil de este tipo de ataques. Y en ligas altas y en lo que yo juego, personalmente, es lo que más abunda. ¿Qué utilizo yo en mi cuenta? Yo en mi cuenta utilizo son naves de soporte. Puede ser la Paladín, puede ser la Norlite. Vamos a hablar de la Paladín, que es la más nueva. Yo la utilizo por un simple motivo. Trato de extenderle la vida a los titanes y trato de extenderle la vida a los robots. Si puedo hacer que mis robots aguanten más, voy a tener más posibilidades de ganar y llegar hasta el final de la batalla a hacer más daño. Y eso me funciona muy bien a mí. Como ya te dije, yo me enfoco mucho en los robots enemigos que me consigo. La otra nave que causa daño es muy buena, pero en ofensiva yo la veo ridículamente mala. Demasiado mala. ¿Cuáles son los titanes que más me consigo? El luchador, me consigo el Minos, me consigo el Indra y me consigo el Rook. Estos titanes tienen habilidades que le permiten escapar fácilmente del ataque de la otra nave. Si te estoy hablando de las dos naves que más utilizan actualmente en Liga Campeón. Entonces me enfoco mucho en un tipo de nave que me dé soporte para poder maximizar el resultado de mi hangar. ¿Qué suelo utilizar? Fíjate, yo suelo utilizar esta que es la misma que te mostré para que me quite el efecto cegador. Todavía hay demasiados anglers, demasiados anglers. Entonces esto me funciona súper bien en contra de esa opción. Lifesaver lo que me va a dar es sigilo. Tres segundos de sigilo en campeón. Al menos en campeón el sigilo es meta, es protección y te permite poder esos tres segundos hacerle daño al enemigo y destruirlo defendiendo tu baliza. Acuérdate que en ofensiva de balizas, que es lo que yo juego, si pierdes la baliza existe posibilidad de que pierdas totalmente en gameplay. Los enemigos hagan raspado en esa baliza y destruyan a todo tu equipo. Por eso es que yo me enfoco mucho más en la protección en ofensiva de balizas. Y la otra torreta, que era lo que te estaba mencionando, está enfocada en aumentar, fíjate, la durabilidad de los titanes y de los robots. Por eso es que a veces tengo, ejemplo, un Fenrir con 600k y luego tengo 800k. Porque le aplico varias veces esta nave de soporte con esta torreta y va aumentando consecutivamente la durabilidad. Sí, solamente te estoy dando un ejemplo. Tú me digas, pinceladas, pero también hay gente que campea en ofensiva. Y sí, hay gente que campea en ofensiva. La diferencia es que tengo posibilidades, muchísimas posibilidades con este tipo de naves, de robarme una baliza, hacer raspón y llegarle a los campers y destruirlos. Entonces ese es mi estilo de juego. Vamos a ver un gameplay. No te estoy diciendo, ojo, no te estoy diciendo que una nave es buena y la otra es mala. Solamente te estoy diciendo que yo en lo personal las uso de forma distinta. Sí, no me enfoco en cuál me conviene más, sino me enfoco en cuál me sirve más según mis enemigos y el modo de juego. No es cuestión de que, ay, esta me conviene porque es la que más hace daño o me da más vida. No, las utilizo es debido a eso. Entonces fíjate, yo tengo un hangar de corta distancia. Tengo un hangar de corta distancia que está enfocado en hacer mucho daño. Yo defiendo mucho las balizas y por ende siempre tengo, en el resultado, tengo 5, 6, 7 balizas recuperadas. Este tipo de nave, fíjate, aquí estoy usando la que hace daño, ¿sí? Este tipo de naves que hacen daño son muy buenas, pero en lo particular no me sirve. Fíjate cómo ese Nether esquivó la nave. Ahí no se vio la nave, pero yo lanzo una nave, ¿sí? Es que a veces no aparece la animación por cosas del juego. Entonces yo acá me he beneficiado mil veces más con el escudo y el sigilo. Porque estoy combatiendo de corta distancia. Cuando tú combates de corta distancia, haces muchísimo más daño y por ende vas a ganar muchísima más plata, ¿sí? Y bueno, es lo que a mí me funciona. Fíjate cómo perdí de veloz. Prácticamente veloz perdí a ese blitz y es debido a eso, ¿sí? Entonces a veces hay gente que me dice, pinceladas, pero a ti te dura demasiado los robots. A veces lo pierdo así y es debido a la nave de soporte que estoy usando. Para mí, en Liga Campeón, mil puntos. En ofensiva, utilizar naves de soporte que me den más durabilidad, más vida. Fíjate que ahí lanzó otra nave. Y fíjate cómo el enemigo simplemente escapó. Escapó. Y es así lo que sucede. A pesar de que le tengo esa habilidad, esa toqueta que lo vuelve lento. La habilidad del Nether tiene cinco dash movimientos. Igual se escapa. Y es lo que yo más me consigo. Ahora, si tú juegas ofensiva de balizas en ligas más altas y te consigues son, no sé, Fenrir. Te consigues titanes lentos, ¿sí? Como el kit, como el Arthur. O titanes también nuevos, pero que son súper lentos porque están a bajo nivel. La nave de hacer daño te va a convenir más a ti. Por eso te digo, trata de estudiar qué está pasando en el modo de juego que tú juegas y con los enemigos. Fíjate cómo acá tengo, ya ahí tengo la nave y viene un Nether. Yo sé que se la lanzo y la va a esquivar. Así que prefiero buscar un blanco como el titán cuando caiga. Yo dije, bueno, cuando caiga tengo posibilidades de clavarle ahí totalmente la nave, ¿sí? Pero ese titán en particular, el ángel, también tiene la habilidad, un aumento de velocidad y también se puede escapar, ¿sí? Entonces son cosas que suceden en campeón y a veces es difícil que tú lo entiendas si tú no juegas en Liga de Campeón. Porque en campeón es como una dinámica mucho más agresiva, ¿sí? Fíjate, Angler. Fíjate los enemigos, ¿sí? Hay gente que también usa Paz, Nir, bueno, Rabanne en mi caso, por allí un Strider, ¿sí? Lo que sea. Pero lo que más abunda son Nether, el Tiffon con la velocidad fantasma, que es insano, el Lins. Entonces son estos, estos son los robots que simplemente se van, ¿sí? Fíjate que aquí le lanzo la nave y me sale bien, ¿sí? Porque es una nave, considero yo que es una nave muy circunstancial. Sale muy bien porque el enemigo no quería dejar la baliza y le lancé la nave y pude causarle bastante daño, más el daño que yo le estaba haciendo, ¿sí? Pero fíjate, en estos mano a manos, en estos mano a manos, yo prefiero tener la nave de soporte. Siempre me funciona mejor y es por eso que te digo, trata de ver cómo tú juegas, modo de juego y tus enemigos. Allí tú sacas conclusiones. Joder, si lanzaste 10 veces la nave de soporte y nadie, no hiciste skills, a nadie se la pegaste porque la gente escapó, no te sirve. A ver, si fue lo opuesto, sí te sirve, ¿sí? Esta es mi cuenta, por cierto. Y bueno, hice este video porque he leído muchos comentarios acerca de eso. Inclusive ayer alguien me dijo, Pincelada, no te moleste, pero utilizas mucho la misma nave, no sé qué. Bueno, porque es la nave que me funciona, ¿sí? Es la nave que me funciona a mí en particular, según mi estilo de juego. Si te pones a ver, solamente tengo un camper y es obligado. Es un camper que lo tengo destinado para matar imugis, para tratar de campear en, no sé, los mapas tipo canyon y estas cosas. Pero yo no juego de larga distancia. Me parece que no es lo mío, pues está campeando y esa paja no es lo mío, ¿sí? Bueno, gente, déjame en los comentarios cómo tú utilizas las naves de soporte y por qué las estás usando así. No me digas solamente, la mejor es esta, no sé qué, no. Explícame por qué para ti es la mejor, por qué te funciona, qué robot tú estás usando, ¿sí? Que se benefician de eso. Yo, ejemplo, tengo una cuenta en Liga Experto. Por allí en Liga Experto ya, maestro, experto, de ahí no paso. Y las cosas están en MK1, MK2, ¿sí? Algunas en MK2, 1, cosas así. Bueno, la cosa es que en esa suelo utilizar la que hace daño. Porque me funciona mejor allí, los robots siento que son más débiles. Y así yo le coloque una nave de soporte, igual termino perdiendo. Porque las, bueno, no son los robots, son las armas. La capacidad de hacer daño de mis robots de mi hangar no es tan buena. Entonces me enfoco en usar esa nave como soporte para hacer más daño, obviamente, ¿sí? Pero bueno, por eso te digo, trata de ver cómo funciona en tu hangar. Yo creo que en el tema de las naves de soporte no hay ninguna que funcione mejor, no hay ninguna que funcione más chido, sino que todo depende de tu hangar, modo de juego y los enemigos, ¿sí? ¿Cómo tú juegas con tu hangar? A mí me encanta por los titanes. Últimamente los titanes son sumamente importantes por las sónicas que están haciendo mucho daño, ¿sí? Fíjate que ahí le lancé, ahí está el clave ejemplo del Lins que se fue. Y trató de darle yo daño y fíjate esta maniobra. Me mató con la habilidad esa, ¿sí? Me mató con el Execution, creo que se dice. Entonces esos son los enemigos que yo me consigo y por eso es que usaron las naves espaciales, de esa forma. Bueno, las naves de soporte, naves nodrizas, naves espaciales, no sé cómo se le diga realmente. Aquí íbamos ganando, íbamos súper bien y luego nos las clavaron. Al final, ¿sí? Aquí al final ya perdimos. Este fue el que quedó en primer lugar, me parece. A ver. Exacto. Tenía Lins, tenía Angler, tenía Angler, tenía Nether, ¿sí? Ejemplo del Angler, le lanzas una nave de esa, aplica la habilidad y se va. Entonces es bastante difícil hacer daño o tener buen desempeño con esa nave de soporte. Gente, se les quede mucho, que la pasen muy bien. Bye, bye. Bye.